¿Cómo presentar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo? Mediante una carta, verbalmente o en las plataformas digitales. El único requisito es que no sea anónima. Sin embargo, a solicitud o cuando corresponda, se dispondrá la reserva de la identidad en la investigación. Si es a través de una carta, se debe incluir dirección y número telefónico de referencia para podernos contactar con el remitente. Si tiene documentos que respalden la denuncia, debe incluirlos en copias simples.